Cinco, presentación de las cuentas públicas virtuales de julio, agosto y septiembre, así como el tercer informe trimestral del estado de origen y aplicación de los recursos públicos para su publicación en el diario de mayor circulación del municipio, corren comientes al ejercicio fiscal 2020. Sexto, aprobación de las transferencias entre partidas presupuestales de ingresos y unidades responsables por la cantidad de 48 millones 319 mil 156 pesos con 26 centavos durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020. Siete, aprobación de la afectación durante el tercer trimestre de 2020 a cuentas de resultados de ejercicios anteriores. En 2013, de abono por la cantidad de 171.357 pesos con 22 centavos. Reintegro del estado a esta tesorería de recursos por lo tercero, por una compra no entregada en 2018, de cargo por la cantidad de 7 mil 400 pesos con comprobación de viáticos con facturas de esa fecha, y en 2019, de cargo por la cantidad de 8 mil 454 pesos con comprobación de viáticos con comprobación de esa fecha, así como reintegro por colectos de transporte. Ocho, aprobación de los saldos de la Cuba a 30 de septiembre de 2020 por 29,135 mil 292 pesos con 33 centavos desglosados como firme. Gastos por comprobar, $909,192 pesos con 57 centavos. Otros vendores, $10,621,580 pesos con 19 centavos. Préstamos de programas federales y estatales, $15,620,444 pesos con 6 centavos. Y préstamos otorgados al personal, $2,003,095 pesos con 51 centavos. Así como el saldo en las cuentas de anticipo a proveedores por $5,228,730 pesos con 89 centavos. 9. Aprobación de la deuda pública municipal acumulada a 30 de septiembre de 2020 por la cantidad de $103,962,10 pesos con 56 centavos. Quedando de la siguiente forma. Servicios personales por pagar a corto plazo. Administraciones anteriores, $4,602,300 pesos con 7 centavos. Administración actual, $10,151,511 pesos con 90 centavos. Total, $14,733,821,97 centavos. Proveedores por pagar a corto plazo. Ya saben que la primera cantidad será administraciones anteriores. La segunda, administración actual para nuestra reputación. Proveedores por pagar a corto plazo. $23,776,244,67 centavos. $8,484,290 pesos con 21 centavos. Total, $32,260,494 pesos con 88 centavos. Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo, $949,995,86 centavos. $1,028,798 pesos con 20 centavos. Total, $1,978,794 pesos con 6 centavos. Retenciones y contribuciones por pagar, $7,980,364 pesos con 27,378,803 pesos con 56 centavos. Total, $35,359,167 pesos con 96 centavos. Otras cuentas por pagar a corto plazo, $12,984,726 pesos con 30 centavos. $3,28,853 pesos con 50 centavos. Total, $13,313,559 pesos con 79 centavos. Documentos por pagar a corto plazo, $6,312,198 pesos. Administración actual, $0,00, total, $6,312,198 pesos. Fondo de administración a corto plazo, $0,00. Administración actual, $3,973,973 pesos con 90 centavos. Total, $3,973 pesos con 90 centavos. Total, administraciones anteriores, $56,605,839 pesos con 30 centavos. Administración actual, $47,356,171 pesos con 27 centavos. Haciendo un total de $103,973,960,10 pesos con 56 centavos. Punto número 10. Es aprobación de la adquisición de bienes muebles e inmuebles durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020. El mes de julio, $78,599 pesos con 65 centavos. En el mes de agosto, $104,568 pesos con 3 centavos. Y en el mes de septiembre, $5,850,312 pesos con 32 centavos. 11. Aprobación de los subsidios y ayudas sociales otorgados durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020. Por la cantidad de $6,472,765 pesos con 46 centavos. Doce. Presentación, revisión y en su caso aprobación de las modificaciones a la partida laboral, altas, bajas, movimientos de sueldo y cambios de nombramientos correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020 de la dirección de administración. Trece. Trece. Presentación, análisis y en su caso aprobación del capítulo del tercer informe trimestral de Contraloría Municipal, ejercicio fiscal 2020. Catorce. Asuntos generales. ¿Habrá asuntos generales a tratar? ¿Alguno de ustedes? ¿Reinora? Ok. Quince. Cierre de la sesión. Si están de acuerdo con el orden del día, compañeras, compañeros rectores, el ayuntamiento, favor de manifestar un levantado de su mano en señal de aprobación. Gracias. Se aprueba. Secretario, favor de dar cumplimiento al tercer punto de la orden del día, que es la lista de presentes. Ahí está la mano. ¿Presente? Licenciado José Luis Lucantero, presidente municipal. Presente. Síndico municipal ciudadana Eréndira Yuridia Ramírez Zambarrán. Presente. Regidor Javier Iván, Santa María Granada. Presente. Ciudadana Blanca Azucena Amarichave, regidora. Presente. Regidor Juan Romero Gil. Presente. Regidora María Eugenia Mora Torres. Presente. José Luis Cuevas Aparicio, regidor. Presente. Regidora Besideria Garbón Pineda. Presente. Regidor Héctor Manuel Héctor Miguel Pasayo Cuevas. Presente. Regidora Cintia Fernanda Zaragoza Hernández. Presente. Regidor David Puerta Plancante. Presente. Regidor José Luis Carlos Andrés Díaz. Presente. Regidora Verónica Llama López. Presente. Regidora Cintia Teresa Baza Duencarán. Presente. Tenemos coro legal que el presidente de la sesión puede continuar. Perfecto. Existe coro legal. Se declara instalada la sesión. Y a continuación procedemos a dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día. ¿Qué tiene que ver con la lectura del acta anterior? Secretario, por favor. Señor presidente, aquí yo quisiera sometir al pleno del camino la dispensa de esta lectura del acta anterior. Pues lo que está firmado por todos ustedes y es la que se refiere a varios temas, entre ellos el reglamento de operación de la unidad antiguo. Se solicita su aprobación para dar la dispensa del trámite de la lectura del acta anterior. Si están ustedes de acuerdo, compañeras, compañeros, por favor levantar su mano en el señal de aprobación. Se aprueba. Muchas gracias. A continuación procedemos a dar cumplimiento al punto punto del orden del día, presentación de las cuentas públicas mensuales de julio, agosto y septiembre, así como el tercer informe trimestral del estado de origen y aplicación de los recursos públicos para su publicación en el diario de mayor circulación en el municipio correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veinte. ¿Hay alguna intervención al respecto? Este punto ya se trató en la sesión previa del trabajo, si no hay ninguna intervención. Bueno, solicito a quienes estén por la legislativa respecto del quinto punto del orden del día, favor levantar su mano en señal de aprobación. Se aprueba. Gracias. Pasamos al sexto punto del orden del día, que es la aprobación de las transferencias entre partidas presupuestales de ingresos y unidades responsables por la cantidad de cuarenta y ocho millones trescientos diecinueve mil, cuarenta y ocho millones trescientos diecinueve mil quinientos veintiséis pesos con veintiséis centavos durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil veinte. Al igual que el punto anterior, este fue aprobado en la sesión previa del trabajo, si no hay intervención alguna, pasamos a la votación del público. Quienes vayan por la aprobación, compañeras, compañeros, favor de levantar su mano en tal sentido. Se aprueba. Gracias. En el séptimo punto del orden del día, aprobación de la afectación durante el tercer trimestre de dos mil veinte a cuentas de resultados de ejercicios anteriores. En dos mil trece se abonó por la cantidad de quinientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y siete pesos con veintidós centavos. Reintegro del Estado a esta tesorería de recursos por placer, por una compra no entregada. En dos mil dieciocho, de cargo por la cantidad de siete mil cuatrocientos pesos, por comprobación de viáticos, y otros gastos por comprobar de esa fecha, así como reintegro, por boletos de transporte. Este es el séptimo punto del orden del día. Igual que los anteriores, se trabajaron de manera muy determinada en la red de la previa de trabajo que cumplimos hoy por la mañana. Si no hay ninguna intervención, pasamos a la votación en el punto. Quienes vayan por la aprobación del séptimo punto del orden del día, favor de levantar su mano y dar sentido. ¿Se aprueba? Gracias. A continuación, damos cumplimiento al octavo punto del orden del día, que es en relativo a la aprobación de los saldos de las cuentas de deudores versos al 30 de septiembre de 2020, por veintinueve millones ciento treinta y cinco mil doscientos noventa y dos pesos con treinta y tres centavos, desglosados como cilio, gastos por comprobar, novecientos nueve mil ciento setenta y dos pesos con cincuenta y siete centavos. Otros de fortores, diez millones seiscientos y siete mil doscientos ochenta pesos con diecinueve centavos. Préstamos de programas federales y estatales quince millones seiscientos y seiscientos y cuatrocientos ochenta y cuatrocientos y cuatrocientos y cuatrocientos y cuatrocientos y cuatrocientos y seis centavos. y préstamos otorgados al personal 2.003.095 pesos con 51 centavos, así como el saldo de las cuentas de anticipo a proveedores por 5.228.630 pesos con 89 centavos. Nuevamente, al igual que en los puntos anteriores, este tema se revisó a profundidad en la sesión previa de trabajo. Si no hay intervención alguna, se somete a votación dicho punto número 8. Quienes vayan por la afirmativa, favor de levantar su mano, están sentidos. Se aprueba. Gracias. Y continuamos con el noveno punto del orden del día relacionado con la aprobación de la deuda pública municipal acumulada a 30 de septiembre de 2020 por la cantidad de 103.962.010 pesos con 56 centavos, quedando de la siguiente forma. Compañeros, ya lo que voy a leer, mira, lo hicimos en la parte anterior, punto número del orden del día exactamente. Lo podemos obviar, solicito autorización para poder dejarlo sin efecto, me refiero a la lectura, la podemos omitir. Si no hay ninguna intervención, pasamos. Quienes vayan por la aprobación de este punto número 9, favor de levantar su mano, están sentidos. Se aprueba. Gracias. Se aprueba. Gracias. Y en el punto número 104 mil 568 pesos con 3 centavos y en el mes de septiembre por 5 millones 850 mil 312 pesos con 32 centavos. Este punto décimo igualmente fue trabajado en la sesión previa. Si no hay intervención alguna, compañeros, los sometemos a votación. Quienes estén por la aprobación de este punto número 10, quienes vayan por la afirmativa a favor de levantar su mano en tal sentido. Se aprueba, muchas gracias. Y pasamos al punto número 11, que es el relativo a la aprobación de los subsidios y ayudas sociales o colgados durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 6.472.765 pesos por 46 centavos. Al igual que en los puntos anteriores, también este se discutió en la sesión previa de trabajo. Y si no hay intervención alguna, adelante, Regina. Sí, nada más para aclarar aquí en este punto de las ayudas de subsidios. Yo les solicité información, no me la di en completa, entonces ahí sí yo lo voy a ir. Yo lo voy a ir. Ok. Ok, se toma nota y en la sesión, en la siguiente reunión que tengamos, se le hace llegar la información. ¿Alguien más? Bueno, sometemos a votación el décimo primer punto del orden del día. Quienes vayan por la afirmativa, favor de levantar su mano en tal sentido. Gracias, se aprueba. Y pasamos al... Al... Quienes... Quienes... Vayan, quienes no estén en la aprobación, que no estén de acuerdo con... Que vayan por la negativa en el punto décimo primero, favor de levantar su mano en tal sentido. Muchas gracias. Y ahora sí, pasamos al décimo segundo punto del orden del día, que es el relativo a la presentación, revisión y en su caso aprobación, de las modificaciones a la plantilla laboral, altas, bajas, movimientos de sueldo y cambios de nombramientos, correcto 20 al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, de la dirección de administración. Al igual que los puntos anteriores, también este se trabajó, se estudió, se realizó en la reunión previa, que estuvimos hace un par de horas. Si no hay ninguna intervención al respecto, someto a votación, compañeras y compañeros, este décimo tercer punto del orden del día. Quienes vayan por la afirmativa, favor de levantar su mano en tal sentido. Gracias, se aprueban. A continuación, pasamos al décimo tercer punto del orden del día, que es el relativo a la presentación, análisis y en su caso aprobación del camino del tercer incógnito trimestral de Contraloría Municipal Ejercicio Fiscal 2020. Igual, tuvimos la oportunidad de discutir este punto en la sesión previa de trabajo. Si no hay ninguna intervención adicional, lo someto a votación. Quienes vayan por la afirmativa, compañeras y compañeros, favor de levantar su mano en tal sentido. Se aprueba, muchas gracias. Y ahora pasamos al décimo cuarto punto del orden del día, que es el relativo a los asuntos generales. Y aquí la regidora Blanca tiene un tema a tratar. Adelante, regidora Blanca. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Es expresable como regidora integrante de este saludo solicimente en los días pasados del área de decisiones el informe trimestral que comprende a los meses de julio, agosto y septiembre. De igual manera, compañeras y compañeros hicieron las mismas solicitudes del departamento mencionado, sin que tengamos aún respuesta a la información solicitada. Se han subido tres días hábiles. Cabe regularizar que nosotros hicimos la petición en tiempo y forma por las vías conducentes. No obstante, aún no percibimos dicha información. Si bien, no formo parte de los tres decisiones y de acuerdo a mis atribuciones, como lo marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, en su artículo cincuenta y dos, la acción séptima, que señala que puedo participar en la supervisión de los estados financieros y patrimoniales en el sitio y de la situación en general del ayuntamiento. En tanto, es por demás preocupante, señor presidente, que la Ley de Acceso a la Información Pública de Michoacán se alegra muerta para los fines de transparentar el gasto público. Todos somos sujetos obligados. Nadie puede ni debe estar por encima de la ley. Por lo anterior, les hago de su conocimiento que habrá de emprender una denuncia que el Instituto Michoacán de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales por incumplimiento de obligaciones respecto a la información que para los ciudadanos y nosotros como autoridades es indispensable transparentar el dinero público, pero además de ratificar el compromiso de esta administración por terminar con la opacidad y combatir frontalmente con la corrupción, lo anterior estará sustentado en el artículo ochenta y nueve que a la letra señala. Cualquier persona podrá denunciar ante los órganos garantes la falta de comunicación de las obligaciones de los países previstos en los artículos setenta y ochenta y tres de esta ley y demás disposiciones aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, solicitaremos ante la Auditoría Superior del Estado de Michoacán que se fiscalice y audite el uso de los recursos públicos en el departamento antes señalado. Como regidora solicito que quede sentado en el acta del camino esa inconformidad, así como los procedimientos legales que iniciaremos en próximos días. Ante este lamentable hecho de incluir con la ley, reitero que como representantes populares y la Cuarta Transformación, estamos convencidos que nosotros tenemos una solicitud más democrática en el momento que los gobiernos y autoridades se dirigiten a la ley. Por su atención, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Adelante, regidor. Escuché con mucha atención los aportamientos que hace la compañera de regidor en el sentido de un lamentable hecho de que no me entrega alguna información. Existe un comité de adquisiciones y al menos con un servidor que yo tengo la información en fin y en fin y en fin. Nunca se acercó, no sé si con los demás compañeros, que formamos parte de los ejidos de cabildo, conformamos dicha comisión. Nunca lo hizo para discutir con un tipo de acuerdo. El día de ayer llevamos una reunión de comité donde la justicia de la justicia de la justicia y nadie le pidió que, ni pidió que se quiera, donde fue testigo del análisis que se hizo de un encuentro trimestral. Yo nomás les rogaría a todo el cabildo en general, presidente, y a usted lo propio, que cuidemos los tiempos y formas de realizar las situaciones, entramos en tiempos políticos y que no mezclemos la política con la cuestión administrativa. Y es cierto, y está en su ámbito y está en su responsabilidad de todos y cada uno de nosotros obrándonos lo crean prudente de acuerdo a la ley. Nos mandata una ley orgánica que nos dice que tenemos que realizar para entregarle cuentas al pueblo. Esa es una realidad. Pero tengamos mucho cuidado de no mezclar los tiempos políticos con la cuestión administrativa. Porque eso, en lugar de avanzar, nos irá entorpeciendo el quehacer que tengamos todos y que vamos a nosotros. Y lo veo muy, muy, muy positivo que haya ese tipo de tratamientos y que nos apeguen a la ley, que lo hagan. Pero me quedé un poquito preocupado cuando me hice un hecho lamentable de no entregarle información. Pues es una cuestión, les digo, nosotros tenemos la información. Ojalá a qué hora hubiera buscado la información con nosotros. y con cualquiera del comité que la reunión se quita y informa. Donde nosotros subimos una reunión muy fuerte, tú la viste, se veía de ayer. Donde recalcamos todo lo que no estaba bien. Donde echamos abajo algunos puntos que no estaban de acuerdo en ese sentido. Donde estamos proponiendo, inclusive, lo estamos proponiendo donde se debe decidir el cambio de algunos funcionarios que no están acorde con la responsabilidad que tienen en esta administración. O sea, hagámoslo como gente y evitemos en estos tiempos mezclar lo político con la práctica administrativa. Es mi participación. Nada más para aclarar, yo pedí la información por la ley que lo marca la ley orgánica de compañero regidor. La ley orgánica me dice que si no como parte del comité lo debo hacer a través del presidente municipal y así fue como lo hice. Aquí tengo la solicitud firmada en tiempo y forma donde no recibí respuesta alguna. Es la vía correcta por la cual se tiene que hacer en primer punto. En segundo, asistí. No tengo voz y voto pero asistí nada más presencialmente a la reunión donde tomaron un punto sin embargo yo no puedo decidir ni opinar porque tampoco tengo dicha información. La desconozco. Estoy en mi pleno de hecho como regidora de vivir ese trámite que voy a emprender y de que quede sentado en el acta como lo he mencionado anteriormente. ¿Alguien más que quiera interrumpir? Si no me interrumpo. Yo quiero también una segunda pregunta en el aspecto. Está en todo su derecho de solicitar la información y también nosotros el gobierno municipal de hacerse la llegada en tiempo y forma. Habrá que analizar los plazos porque ya lo veremos en términos jurídicos o lo que usted plantea en el sentido de que va en las instancias que tienen que ver con el tema. Nosotros vamos a proporcionar toda la información que tengamos en nuestro poder. No hay ningún nosculatismo. Lo regimos por la transparencia. Yo soy el responsable de la administración pública municipal y como tal siempre vamos a obrar en ese sentido de transparencia y de rendición de cuentas como lo hemos hecho todos estos meses que hemos estado al frente y años que hemos estado al frente de la administración. Así lo vamos a continuar haciendo y en su momento cuando llegue la información correspondiente de lo que usted haya emprendido vamos a dar la respuesta correspondiente también como administración pública municipal y yo como responsable de la misma. Adelante regidora. Nada más para decir yo soy la responsable de mi transparencia y únicamente les puedo decir que la información que generan todas las áreas que las que están obligadas a a dar información para subir a transparencia son 15 de las 70 que tenemos aquí aproximadamente en el piste entonces la información se está subiendo se ha hecho revisión y ya por este por parte de el IMAIC acabamos de tener una revisión hace un mes se subsanaron las observaciones que había que eran 10 y estamos al 100% y la información que falta es porque en algunas áreas no la han enterado pero es nada más es mínimo entonces estamos cumpliendo el tiempo y forma sobre la información que se los da los formatos que se se entregan se suben a la plataforma y si hay información adicional que necesite algún ciudadano lo solicita por escrito y es en transparencia y se le entrega a él de la misma manera o es por el nuevo estacionar o es por medio de algún correo que se entrega la información así es son los agentes que tenemos para poder accesar a la información y para poder discutir a los ciudadanos es correcto la presencia por favor regidor gracias también para comentarle a la compañera presidora desconocía yo el tema de esta solicitud pero también me parece importante aclararle a los compañeros y a la ciudadanía en general que yo formo parte de ese comité y hemos estado también al pendiente de manera puntual de las solicitudes hemos estado al pendiente de manera puntual y haciendo sugerencias y aportaciones en el sentido de que las cosas tengan buen manejo del recurso para que no se haga mal uso como parte del comité yo si quiero aclarar esa parte también que participamos de una manera muy activa estamos al pendiente compañeros me es gratis muchas veces sin embargo yo creo que si lo tenemos a través de una dependencia como la de la superior el dictamen de esa manera sería para tranquilidad y de tanto de nuestro gobierno que todos somos parte como de la misma ciudadanía que pueda haber un dictamen de esa transparencia en uso y aplicación de los recursos que todos tenemos responsabilidad presentes en ello y pues estaríamos de manera entregando a la ciudadanía cuentas claras en ese sentido y que no haya por ahí malas interpretaciones y confusiones entonces de esa manera yo me daría muy satisfecho sin formar parte del comité que se lleve a cabo esta supervisión y esta revisión para tranquilidad de todos y también como responsabilidad que tenemos poder entregar ahí cuentas al mismo municipio y a la gente que representamos yo quiero quiero hacer otra intervención efectivamente la auditoría superior del estado nos audita hay programación de auditorías en los diferentes ramos nosotros no somos independientes en cuanto a la requisición de la información y el cumplimiento de ventas tenemos la auditoría del estado que está supervisando los recursos y aplicación de los mismos entonces seguramente dentro de las auditorías que vienen porque eso es periódico eso es parte de lo que se tiene que hacer en cualquier administración pública y en este caso la municipal así ocurre tenemos periódicamente auditorías de los diferentes ramos que componen la administración ya tuvimos la obra pública tuvimos federal también la auditoría federal acabamos de tener otra de finanzas del ámbito estatal estamos por recibir el dictamen y así seguramente viene la de adquisiciones y en plan esto lo quiero dejar muy claro frente a la ciudadanía para que sepan y estén esperados de que no nos regimos de manera arbitraria nada más por lo que decidamos aquí en el camino tenemos que informar a la auditoría y ellos hacen una revisión exhaustiva de todo lo que se le presente respecto del ejercicio de los recursos públicos porque son dineros del pueblo y nosotros los debemos a la ciudadanía sería cuarto de mi parte adelante para concluir también es importante que vuelve que se encuentran los medios que se hagan invitado este tipo de derechos pero también es importante dejar aquí que quede centrado en esta acta que es válido lo que dice la ley orgánica municipal en la conformación de los comités en este caso muy especial nos mandata que todos los partidos que componemos este camino estemos representados en este comité cada partido que tenemos y que llegamos por la voluntad de nuestros partidos a conformar este camino todos los partidos que estamos representados en este comité nada más que una clara de esta manera muy bien gracias repito derecho de la información corre perdón compañero repito no no recordemos que conjuntamos en la ciudadanía somos repitadores de toda la ciudadanía en general sin colores de partido y estamos en la misma responsabilidad y los mismos derechos cualquiera que estamos aquí en la mesa y en la misma responsabilidad de poder rendir cuentas claras a la ciudadanía independientemente del colores en el que hayamos llegado o de como esté conformado dicho comité o de otro comité todos nos debemos a la ciudadanía en los mismos derechos y las muchas divisiones también ¿alguien más que desea intervenir? adelante la compañera puede solicitar la información directamente sin ningún problema y ahí se lo van a dar si tiene que ser con la auditoría que lo hagan también es válido es para tranquilidad de todos que el municipio esté funcionando bien si es así nos va a dar un gusto que todo esté bien que todo esté perfecto entonces para tranquilidad de todos está muy bien la opción de ella directamente bueno pues siendo ya no hay un poco que tratar de todos siendo las dos de la tarde con doce minutos del día veintiuno de octubre de 2020 damos por concluida esta sesión ordinaria del camino municipal muchas gracias compañeras compañeros por su asistencia que tengan una feliz tarde buenas tardes